Muy buenos días amigos y amigas Hoy les quiero mostrar Esta plantita La llaman Belén O Empatíes O Alsamina Tiene diferentes nombres Estas se reproducen por semillas Miren como son sus hojas Aquí ya tengo unas plantas chiquitas Y miren que hermosas flores Son dobles Estas se dan bien Entre sol y sombra Unas horas de sol Por la mañana dos o tres horas Y después sombra Desde mi sombra A pleno sol se marchitan No se dan muy bien Y se dan en cualquier tierra o sustrato Pero si están en una tierra Rica en materia orgánica Aunque guarda mucho la humedad El riego es cada dos días Y si la tierra o sustrato drena muy bien el agua El riego se le puede dar cada tercer día O diario Eso depende de que sustrato o tierra tengan Ustedes de la tierra o sustrato se va secando un poco Se le da el siguiente riego Se le da el siguiente riego No se si ya les dije que se reproduce por semilla Este no se reproduce por este eje Y es una planta muy hermosa Se dan muy bien En cualquier clima Nada más cuidándolas como ya les dije Saludos A todas las personas que miran mis videos A las personas que tienen un centro de suscripción A mi canal Los invito Que se suscriban Aprender la campanita Para que les lleguen las notificaciones De cuando suba nuevos videos También pueden compartir los videos Con quien guste Saludos Y hasta luego